Carlos Riedel es el director de Enlace Crítico, a quien queremos agradecerle además también las imágenes. Forman parte de lo que seguramente serán pruebas para el avance de la justicia. Carlos está en línea con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vos estuviste en el lugar, ¿no? Estuviste en el lugar de los hechos. ¿Vos sos el que tomó las imágenes? Sí, sí, las tomamos con mis socios. Hemos llegado 5, 10 minutos después que había sucedido todo, ¿no? Y realmente impactó, impactó, porque los últimos meses ahora que se ha puesto muy complicado en lo que se refiere al tema de seguridad, con un grado de violencia importante, pero aquí creo que vimos la otra cara de la realidad y de manera muy directa. Otro uno también lo analiza, y yo lo charlaba con unos colegas esta mañana justamente, ¿no? Uno por ahí lo ve desde la vereda de enfrente, lo ve sentado en la redacción o conversando, pero cuesta ubicarse en la posición del otro. Somos humanos y realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar. No lo estoy justificando bajo ningún punto de vista, pero realmente no sabemos qué nos puede llegar a pasar en ese instante. Claro, el tema es que la imposibilidad de saber cuál es la reacción que vamos a tener, como seres humanos que somos, y que por supuesto, si no lo vivimos no podemos saber cómo actuaremos en ese caso, no puede terminar después justificando el hecho de una muerte. Digo, estoy tratando de pensar en términos de que aquellos que dicen, bueno, la gente está harta de que le roben. En este caso fue una persecución, el hombre lo atropella, digamos, fue una circunstancia diferente a, por ejemplo, la del médico de San Martín, que directamente disparó su arma. No, 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 totalmente, y hoy a la tarde yo tuve una charla telefónica con el doctor Soka, que es el fiscal de la causa, que pidió al juzgado de garantías la detención efectiva de Oyarzún, y él me comentaba que uno de los fundamentos es justamente eso, que no hay elemento para aprobar la legítima defensa, porque existen testigos directos que señalan una persecución por un lado, y él me decía, el código procesal es muy claro, la legítima defensa es para repeler o evitar una agresión, y aquí la agresión ya había terminado, los delincuentes estaban... Bueno, puntualmente el doctor Soka me decía hoy que uno de los factores fue la inmediatez, o sea, sucedió el hecho y automáticamente se subió al auto y salió atrás de la motocicleta, o sea, que no fue 20 minutos, media hora, una hora después, fue casi la reacción inmediata. Por eso él me hablaba de que no tiene elemento para justificar una legítima defensa.